Locos por Táchira presenta a nombre de Pened Gente que conecta Colegio Santísima Trinidad Un lugar para crecer Pan House BGA Horneamos con calor de hogar Cal Colores Desarrollamos pinturas de calidad a bajos costos Se dará Que el mejor fútbol El pueblo nuevo está Aún en el Somos todos Ey, ey Hoy vamos a triunfar Al Deportivo Táchira Veremos hoy ganar Ey, ey Hoy vete para acá Que junto a la banda Nuestro equipo ganará Son noventa los Llegó el momento y la barra no espera más La tribuna está llena Saludos para todos Amigos de Locos por Táchira Podcast Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio Del primer podcast dedicado a más grande de Venezuela Locos por Táchira Yo sé que nos extrañaron Yo sé que les hicimos falta Teníamos raticos sin subir capítulo Pero nos entenderán ustedes Que la ausencia de contenido La ocupación El trabajo El estudio, etc. Nos ha tenido un poquito llenos En todo lo que ha sido ese trabajo De coberturas Cubrimientos, etc. Al fútbol Nacional e internacional Les llevamos a la final de la Copa De la Liga MX Y estamos llegando a la final Del fútbol colombiano Y bueno, tenemos una gran cantidad De contenido Pero hoy vamos a hablar Del equipo que más nos gusta El equipo que más queremos Que es el Deportivo Táchira El equipo más grande de Venezuela Estamos aquí Vamos a hablar De nuestro brinegro Recuerden que estamos A nombre de Benet La ciudad que conecta Conecte de no solo 10 dólares En su plan de internet De fibra óptica Más televisión Ver nuestras oficinas Y conéctate Somos Benet La fibra con power También estamos a nombre De Panjo BGA Horneamos con calor de hogar La mejor panadería De Bucaramanga Obicada en la calle 3340 11 del Barrio Álvarez Desde la cancha Baloncesto Al Centro Vida Somos Panjo BGA Horneamos con calor de hogar También estamos a nombre Del colegio Santísima Trinidad Un lugar para crecer Mejor colegio San Cristóbal Con piscina Cancha de voleibol La escuela de voleibol Y es el primer colegio Con natación Incluida en su pensum Como materia Ya están las inscripciones abiertas En el colegio Santísima Trinidad Un lugar para crecer Ubicada en la avenida Principal de Quini Marí Para preescolar Primaria Bachillerato Educación para adultos Comunícate al 0424-766-6301 Y 0424-739-4993 Somos colegio Santísima Trinidad Un lugar para crecer Ya estamos aquí Saludamos a José Daniel Meiser Muy buenas Bienvenidos Hola José Gabriel Hola a todos los que escuchan El podcast Es lindo volver a hablar De la Uri Negro Después de tanto tiempo Ya hacía falta Hablar del Deportivo de Táchira Y ya pensé En ese segundo semestre Luego de De resultados no tan positivos Que se vivieron En el inicio del año Empezamos contigo Joel Hola compañeros Hola como están Todo un gusto saludarlos Pues sí Por fin sacaron las vacaciones Eh digamos Las vacaciones no gratas Las vacaciones obligadas Por parte del Deportivo de Táchira Pues Quien por no clasificará Al A los cuadrangulares finales Pues nos dio mucho tiempo De espera Y por fin tenemos de nuevo El equipo En un torneo nacional Como es la Copa de Venezuela Sí bueno El Deportivo de Táchira Terminó la Copa Libertadores Terminó el torneo nacional La verdad de una forma tristísima Lo hablamos en la editorial Lo hablamos fuera de micrófonos Que locos por Táchira No El Deportivo Táchira La verdad Hizo un inicio de temporada De esos que uno dice La verdad malísimos Un mal semestre Eh Un equipo que nunca encontró Su forma de juego Jugadores que no rindieron Que ya sabemos Unos que se van Otros que ya se fueron Y unas renovaciones Que la verdad Sí fueron necesarias Como en el caso De Gonzalo Gonzalo Rita Que iba a decir Lo extrañamos Lo extrañamos El caso de De la tela Daniel Hernández Que es uno de los jugadores Más importantes De lo poco bueno Que tuvo el Deportivo Táchira En este inicio de semestre Y no es por ser fatalista No es por ser nada Pero la verdad Daniel Fue de los pocos jugadores Que demostraron buen juego En esa cierre de temporada Que la verdad Entristeció A la aficionada táchirense Porque No No esperábamos La verdad Que con este equipo Gran equipo Que armó el Deportivo Táchira Tuviéramos una temporada Tan mala Con un nivel tan bajo A menos de inicio Y obligó al técnico Saraguar a plantearse Muchas cosas Para este inicio De segundo semestre Porque Era lo necesario Era lo obligatorio Para que el Deportivo Táchira Lograra un rendimiento Por lo menos decente Para empezar Con otra cara Totalmente En este segundo semestre Porque donde haga Saraguar un mal semestre A él se le calienta La silla Porque La verdad Luego de hacer un semestre Un torneo invicto Totalmente Salvar a Táchira En el torneo anterior De una catástrofe Como hubiera sido Clasificado como internacional Con ese grupo Que tuvo Y este año Saraguar está Seis meses De hacer otra vez Un torneo más interesante Un torneo bueno Un torneo que el Deportivo Táchira Cambia la cara Totalmente Luego de esta muy mala imagen Que mostró Lauri Negro En torneo En torneo local Y en Copa Libertadores No, si Es que son muchas cosas Respecto a Daniel Para mí Es el único jugador Que mejoró Respecto a la temporada pasada El resto Mantuvieron niveles Lo bajaron Más que todo Lo bajaron Y ahí En parte es culpa de todos Creo que el rendimiento De muchos jugadores Fue por debajo De lo que se esperaba Sobre todo De muchas fichadas Creo que Jai Branis llegó Con muchísima afectativa El primer partido Que hubo contra el Bucaramanga Fue muy bueno Pero a partir de ahí No se supo más Del Del jugador que vimos Un jugador tan agresivo Tan Tan metido Tan inteligente En los espacios Nunca lo aprovechó Oliver tuvo buenos minutos Pero no fueron suficientes Para Para lo que se esperaba De él Sobre todo Porque venía Reemplazar uno De los pilares Del equipo Que fue Marrufo A pesar que En parte de la temporada Me pareció que cumplió Hizo cosas muy buenas Y hasta superó Parte hecha Por Marrufo Pero el resto Pues fue muy flojo Sobre todo Creo que Y toda la crítica Va encima de Sosa Y lo de Sosa Está De verdad No es Por echar leña Al labo cabido Pero tienen toda la razón Estas personas Que criticaron a Sosa Tienen la razón Porque No demostró nada O sea Se demostró Que tiene cualidades Obviamente Tiene buena lectura De juego Y muchas cosas Y por eso Es profesional Y por eso Está ahí Pero Y por eso Tache ya se fijó En él Pero Tache En ningún momento Respondió No supo Llenar los zapatos Que había dejado Que había dejado Ritako No solamente Porque eran dificilísimos De llenar Porque se ganó La afición Y tenía un carisma Espectacular Sino que El terreno de juego También lo demostró No solamente Por los golazos Que hacía afuera del área Sino también Por cómo se incluía En el juego Cómo se empezaba De banda Para meterse por dentro Y todo Y cómo ocupaba Todo ese carril central Que creo que Parte de eso Y la verticalidad De él Fue lo que hizo Que esta Tachira Fuese tan plano Y tan malo A comparación Desde la temporada El problema Que es eso Y segundo Creo que hubo un error De plantilla De parte de Saragot No contra Corritaco Para mí fue un error Porque se quería quedar Y cada rato Creo que se detiene Como un mes y medio Haciendo campaña electoral Para que lo van a traer Para el Deportivo Tachira Y otra pues Creo que la salida rápida De Marrufo Y no sé Creo que La lesión de Fioravante También fue un agravante Bastante fuerte Porque era prácticamente Medio equipo Lo hemos dicho Muchas veces Aquí en el podcast Lo hemos dicho Fuera del aire Y en muchos lugares Que Feravante Está sobrecalificado Para la Liga Fos B Y tener jugadores De calibre Hacía que a Tachira Le resultara Todo muchísimo más fácil Y esa lesión Hizo que Los planes de Tachira Fuese muy mal Negativos Pero ahí No hay que librar De responsabilidad A Saragot Lo de Saragot Fue pésimo En el tema De libertadores Gestionó muy mal A libertadores En ningún momento Es un equipo competitivo En ningún momento Es un equipo Que tenía ganas De jugar el torneo O sea Y no es porque La excusa de siempre No es que Los otros equipos Tienen mucho presupuesto No es que Los otros equipos Tienen mucho Tienen mejores preparación Que no Que las ciudades Son más bonitas Que son más feas No No tiene nada que ver eso Porque han visto casos De equipos Que con actitud Han logrado cosas positivas Y no estaba pidiendo Que Tachira pasara De primero Y golear a todos los equipos Es solamente Que al menos En la actitud Se viese diferente Hay partidos Que fueron lamentables Y me pareció Por ejemplo Raro que los jugadores Que se trajeron Para eso Tipo Oliver No jugara lo suficiente Y básicamente El último partido Jugara Balbuena Y Tamich Y no porque No puedan jugar Los jóvenes Que para mi Tienen que empezar A tener Rodaje Pero Balbuena no Calzadilla y Tamich Tienen que empezar A tener rodaje Porque son los que Van a hacerle El proyecto De Tachira De aquí en adelante Y van a ser Los que van a tomar Las riendas Seguramente más adelante Pero en vez De contar con Los jugadores Que se trajeron Para eso Tuvo que tirar De cantera El equipo Deportivo Tachira Salió Y dio mal Por lesión Pero estuvieron Prácticamente Desaparecidos De la copa Y además No se dio Ninguna actitud O sea Me puede decir El tema De nivel De equipo Pero Hay otros casos Por ejemplo El equipo De Central Córdoba Que dirige Luca González Igual perdió 3 a 0 Contra Contra River Pero el equipo Lo presionó arriba Le jugó Le dio con intensidad Y se comió 3 Porque es un equipo Bastante inferior Respecto al Al equipo De Buenos Aires Pero igual Así mostró Que tenía la actitud Que al menos La actitud No era negociable Y me pareció Muy malo Estar algo Creo que tiene que ser Autocritica Y aquí se tiene que ver De que está hecho El técnico Si fue una temporada Buena y ya Si es capaz De revertir Las épocas negativas Y si es capaz De mostrar Esa buena cara O transformar El equipo Algo mejor Yo creo que seguramente En esta temporada Veamos cambios De alineaciones Veamos en cuáles partidos Regresar a la línea de 4 Aunque no creo que Una parte me dice que sí Porque Ya se ve un poquito Desgaste con ese esquema Sobre todo por no tener Gente tan vertical O que se meta Como Ritaco En esta temporada Pero otra parte me dice Que seguramente Lo mantenga Por el tema De la entrada Jesús Quintero Que creo que Si es bien trabajado Y tiene la mentalidad suficiente Puede ser muy bueno Para el equipo Joel ¿Cómo ¿Cómo vivió O cómo sintió Ese primer semestre De Copa Libertadora De Copa Libertadora Y de Torneo Nacional Para mí fatídico ¿Cómo lo vio Joel? No pues No consigo Un argumento Que supere el suyo Pero bien vendría En la ocasión Sin embargo Pues Yo creo que ya estamos En el momento De ver un paso Hacia adelante Y Como bien decía José Daniel Para mí Daniel Hernández Fue el mejor jugador Del torneo Solo lo mataron Por 45 minutos En la UCD Porque ni siquiera jugó Contra UCD Todo el partido Si no más nada Un primer tiempo Único primer tiempo Como lo que tuvo Del resto Para mí fue el mejor Del primer semestre Fue Daniel Hernández Y por eso me parece Una grata noticia Que lo renovarán Yo creo que Estamos en un punto De que Que Contar con los jugadores Que hicieron las cosas bien Porque por ejemplo La otra buena noticia Pero pareció Un poco tarde Fue Camargo Para mi sorpresa El tipo Nos mostró Que Que Ante el mal momento De la capa Echó su oportunidad Si bien es cierto Pues tuvo Los partidos Erráticos Partidos del equipo Pues Siempre estuvo Dando buen nivel Y el otro Consideraría Pues Pipo Víos Y por algo Está en la selección Sin embargo Para mí Pipo Víos Comparado con el De la recta final Pues Bajó un poco El nivel Pero Algo mínimo Pero obvio Si el equipo Estaba mal Él se establecía Contagiarnos Del resto Pues Esperemos que Todos los jugadores Que Que Digamos Que vuelvan a retomar El nivel Que los llevó a ser campeonato Los viejos Y los nuevos Que demuestren Por qué Los trajeron En especial Pues Sayomo Jesús Hernández Que para mí O sea En dado caso De Sayomo Pues las lesiones No lo dejaron Pero para mí Ellas tienen algo Que más mostrar Y con Sosa Pues Es como Cuando uno Cuando uno Le gusta una chica Y Es mejor No ilusionarse Para no sentirse mal Después Me parece Que el caso De Sosa Ni lo va a mencionar Ni nada Ya por ahí Dijeron que Él se siente Muy personado Y todo lo demás Entonces pues Esperemos que Yo en mi caso No voy a opinar Más sobre él Porque probablemente No sea positivo Lo que yo Lo que yo opine Así que Prefiero dejarlo A un margen Y no esperar nada Que peor Que lo Peor de lo que lo hizo No lo va a volver a hacer Así que Al menos esa esperanza ¿No? Y yo creo que Que esto Ha sido de reflexión Por suerte Tenemos O sea Va a ser una liga Más competitiva Porque Si nosotros Estamos mal Ni le cuento Academia Con Chita Y esa nómina O el propiamente Caracas O sea Tenemos Hay varios equipos Obligados a hacer Un buen papel En el torneo La usura Y como nosotros Hablamos El deporte De la chera Pues El buen papel Significa Porque no siempre Estos años Se pueden ganar Pero por lo menos No puedes quedar Fuera De un Unos cuadrangulares Donde clasifican Ocho de catorce ¿No? Entonces Ya por ahí Y segundo Pues que el equipo Muestre una mejor cara Una mejor versión futbolística Porque si pierde un partido En el minuto 90 Por un gol de tiro Pues bueno Eso es fútbol Pero la regularidad Tiene que demostrar Todo el torneo Y Tachira Lamentariamente Ese torneo No nos hizo Y por eso Nos mandó de vacaciones Están temprano Sí Parafraseando las palabras Yo llamando Sobre Carlitos Sosa Le quedó grande Le quedó grande La camisa de Tachira Porque Si le gana la presión En un equipo Donde la presión Es fuerte Y si le gana la presión Como futbolista profesional Le quedó grande La camisa del deportivo Tachira Y ojo que eso es fuerte Decirlo Pero es la verdad Increíblemente Con un jugador Que la verdad Yo le tenía fe El torneo Terminó ganando Carabobo Otro fracaso De San Vicente Porque San Vicente Ni a la final Llegó No compitió En este G4 Y llegó Carabobo a la final Contra Metro Campeón Carabobo Ya no tenemos Un virgen Totalmente virgen De copas De estrella Sí De copas No Por fin Abrió el armario Carabobo De los trofeos Entonces Pues nada Fue un torneo Inusual Porque no estuvo Los equipos grandes Participando en la parte final Pero eso pasa Cuando los equipos Están en crisis Los equipos grandes Y es bueno Que los equipos Que no han tenido oportunidad Aprovechen de esto Para salir Victoriosos El Deportivo Tachira Anunció Como lo decía Joel y José Daniel La renovación De Janiel Y la salida De Andrés Murillo Un central Que se sabía Que no iba a seguir Ahora La renovación De Janiel Yo se lo decía A mi hermano A José Daniel La autopista Por favor Yo le decía A José Daniel La autopista Murillo Yo le decía A José Daniel Que es importante La renovación De Janiel Yo antes De traer un jugador Hubiese renovado A Janiel Era lo más importante ¿Por qué? Porque Janiel Fue un jugador Con rendimiento Interesante Y fue el mejor rendimiento Del primer semestre Jugador que rindió bien El final del semestre pasado Que rindió bien Este primer semestre En un equipo Donde nadie rindió bien Solo él Es un jugador Que tiene Con qué Quien le interesó Nacional de Uruguay Si le interesó Pero priorizó El Deportivo Táchira Al parecer O las negociaciones Con Nacional No llegaron a buen término Y Janiel Sigue en el Deportivo Táchira Y sigue creciendo Porque no No queda más Que seguir creciendo Con el Deportivo Táchira Y es muy interesante Esa incorporación O esa Permanencia De Janiel Hernández El Deportivo Táchira El día 13 Disputó 13 de junio Disputó Un torneo El primer partido De Copa Venezuela La jornada 2 Porque la primera jornada Descansó Y enfrentó a Ureña En un partido Que quedó 5 goles por 1 Un partido Lo decía José Daniel Fueran micrófonos De pretemporada Prácticamente Porque el Deportivo Táchira Tenía varias semanas Sin jugar Infortunadamente Ureña No demostró Un nivel competitivo Como para al menos Hacer algo Y la verdad Fue un partido De esos que uno dice Hombre Analizarlo Queda difícil Porque no Se encuentra Por dónde analizar Un partido Pretemporada Táchira Se encontró Con el gol Y es lo interesante De este partido Y una Copa Venezuela Que regresó Y está regresando De buena forma Se han visto Buenos partidos Y eso también Es interesante ¿No? Disfrutar De los enfrentamientos Entre equipos De primera y segunda Yo creo Que eso es lo bonito Táchira Enfrentará Real Frontera Y Ureña Y nada De esperar Disfrutar Estos Estos Esos partidos Esos torneos De ese torneo Que va a disfrutar El Deportivo Táchira Dijo el técnico Eduardo Saragón Que no esperáramos Que Táchira Compitiera Lo dijo En rueda de prensa Porque Está haciendo Pretemporada La par de los partidos Y ahí sí se la valgo Porque dijo Que terminó el partido Y el equipo De una vez Empezó a entrenar Mañana tiene doble turno Es un equipo Que va a estar Reventado Físicamente Cierto tramo De la Copa Venezuela Y es entendible Que no Que no quiera Ponerle presión En la Copa Venezuela Porque además Hay una regla De sus 23 Que Joel Nos va a comentar Un análisis De por qué La regla Falla O hace que El show falte También O que los equipos Compitan Joel Bueno compañero Es un punto De vista personal Pero para mí El hacer la regla Tan clara Pues O sea Tan evidente Hace dañar el espectáculo ¿En qué sentido? En que Probablemente Aún así Los equipos Sin esa regla Igual hubieran Juego con muchos jóvenes Pero En el caso De Ureña En el caso El equipo De segunda Me parece un poco Injusto Porque no Puedes decir que tú Tienes ya lo mejor La capacidad En las canteras Esas cosas De los sub 23 Por ejemplo Que con el equipo De primera Entonces pues Me da un poquito De Me da un poquito De que eso Lo que hace Es devaluar la copa O sea Obligar A jugar Con 6 sub 23 Oye Déjale Uno O dos Como hacíamos En otra hora En los torneos Un sub 20 Un sub 23 Igual los equipos Te van a colocar O sea Si que después El desarrollo Igual los equipos Lo van a colocar Pero ya de una forma Tan Tan seca Tan No Tiene que ser 6 sub 23 Y Y terminar 3 en cancha O sea No No me parece Que sea una norma En pro del espectáculo De la copa Que para mí Daría enfocarse eso Porque la copa Pues Debería tener Por ejemplo Un atractivo Un Un algo Para el fanático Entonces Literalmente Nos fuimos Fuera Un partido De pretemporada Y no Un Un torneo Oficial Y Yo no Por ejemplo Que la copa El rey La La copa Argentina La copa De brasil Tenga normas De su 23 6 6 sub 23 Entonces También Ahí Es para El análisis O sea Que para el futuro Obviamente Los equipos Los van a colocar Porque los equipos Vienen Jugadores jóvenes No tienes que colocar Una regla tan evidente Y hacer eso Y en dado caso Que si quieres colocar Pues bueno Coloca uno Pero 6 Por eso es que Desde mi Desde mi Apreciación No es No es bueno Para el espectáculo Una regla tan Tan marcada Como es 6 jugadores Sub 23 Porque se vuelve Casi que un torneo Como el olímpico Que se juegan 6 sub 23 Y 3 Mayores de edad Si Para eso Para eso Se hubiera hecho Un torneo de reservas Prácticamente lo mismo Y podría competir A los sub 23 Completamente Bueno Antes de Viste en el clavo O sea Voy a hacer un torneo De reservas De fase de grupos Pero la gente ya sabe Que es un torneo de reservas Lo que te digo O sea Que nos colocaron Un torneo de reservas En la Copa de Venezuela Cuando la gente Estaba esperanzada Que ese torneo Volviera Y le diera Algo de validad Y ni siquiera Con eso Lo acertaron Además del formato Medioca en la liga Que bueno Eso es otro tema Pero como la Copa Es la federación Y la liga Es la liga Pues algo que Ninguno de los dos Tiene ingenieros En la En la parte De ideas De la liga O del formato Sí, correcto Antes de continuar Con este tema Y pasarle a José Daniel Yo quiero resaltar algo Y es que Matatán Uribe Y Daniel Zaguiomo Se quedaron A pesar de que Quedaron vacaciones Para Seguir entrenando Con el equipo Y hablar de profesionalismo Que sí Y yo lo decía Por Twitter Por X Es profesional Los jugadores Son también trabajadores Y le merecen vacaciones Porque es por ley Que deben tener vacaciones Sí Pero también Hay que tener un poquito De esa pizca De profesionalismo Que necesitaban Los jugadores Que tuvieron Una mala temporada Y que se hayan quedado Por decisión propia Espectacular Otros tuvieron una semana Otros Entrenaron físicamente En sus vacaciones Lo que eran que no iban A la cancha alterna Eso no fue lo que Dijo el técnico Zarago Y la verdad Habla un poquito bien De los jugadores Que lo hicieron Y qué opinas José Daniel De la Copa Venezuela Estoy muy de acuerdo Con eso La verdad Habla muy bien De los jugadores Que se mantengan Preparados Porque eso Lo hacen los equipos De super elite Y por algo eso Lo es porque Esos cambios De estar en un tiempo De estar haciendo Muchísimo ejercicio Y bajar No hacer nada Puede causar lesiones Después a los jugadores Y que ellos ya Lo tengan También internalizados Es muy bueno No solamente para Tachines Sino para todo El fútbol venezolano Y respecto a lo de Uribe Y lo de Saguiamo Pues me parece Excelentísimo No solamente por el tema De querer mejorar ellos Y tener Sino que ya Envergüenza profesional Saben que no fueron De lo mejor del torneo Saben que jugaron muy mal Que no dieron lo que Ellos son capaces de dar Y entonces Prefieren Cortarse las vacaciones Y mostrar que tienen La capacidad de eso Y además También un mensaje A los hinchas Que no vienen aquí A calentar el puesto O a ganar la plata solamente Sino que tienen las ganas Y que quieren hacer las cosas Así que para mí Es excelente Lo que hicieron ellos dos Y los felicito De gran manera Y ojalá las cosas Se leen ese torneo Y sobre todo Sabemos Si está bien Creo que puede ser Un jugador clave Esperando Si no llega algún tipo de 10 O hay alguien Que puede ocupar esa zona Ya que sabíamos Un jugador que sabe utilizarla Y puede ser de la partida Para Táchira Y respecto a la Copa de Venezuela Pues para mí la verdad Es una pérdida de tiempo La Copa de Venezuela A mí esa tendencia Global De meter torneos Prácticamente cada mes Y llenar Y llenar de partidas Me parece absurda ¿Por qué? Por un tema Por ejemplo El tema de la pretemporada Corta la pretemporada Los jugadores En vez de tener una progresión Poco a poco Y de estar preparados Para el torneo Importante que es la liga Hacen que se interrumpa Porque tienen que cumplir Un compromiso Con la Copa Con la Copa de Venezuela Y lo que dice Joel Me parece muy inteligente Y muy real Para eso Se han hecho un torneo De filiales O se han hecho La Copa de Venezuela Con las filiales De los equipos Para que así fuese Mucho más cómodo Que el equipo profesional Se dedique al torneo local Que es lo que más le da No solamente En el tema económico Sino las posibilidades De trascender Porque la Copa de Venezuela Han sido O sea Menos Thatcher Nunca la ha tomado así Con muchísima seriedad A comparación De los torneos Y además de eso Pues Es que Sigue pasando Lo que pasó Por ejemplo Este semestre Y pasó El año que Thatcher Del año De la novena Del año después De la novena Que es que Los equipos Que llegaron a la final No terminan compitiendo Porque tienen espacios De pretemporada Muy muy cortos Prácticamente No tienen vacaciones Y no les da tiempo De estar preparados Y listos Para el siguiente torneo Y ya ha pasado Creo que hay una tendencia Marcada Y ya pasó En el año Que Thatcher Le ganaron A la novena A Caracas Que el año siguiente Ni Thatcher Ni Caracas Compitieron Y terminó Estos equipos De segunda línea Como Metropolitano Como Monagas Como Carabó Siendo protagonistas Del torneo Que es bien Porque hay variedad Y hay más competitividad En la liga Sabiendo que otros equipos También están presentes Pero si no Vemos desde un punto De vista económico Es hasta negativo Para la liga Porque los equipos Que le van a vender Es que se juegan Un Táchira Caracas A Juro El resto no le van a vender Ni nacional Internacionalmente Ni siquiera la mitad De lo que lo hace Porque hay estadísticas De todo Usted puede ver Hasta los famosos Caminos verdes Que hay para ver Fútbol venezolano Cuando un partido De Monagas Carabó Sin desmeritar Estos equipos Porque son equipos Muy buenos Y felicito a la gente De Carabó Porque el juego Que mostró el técnico español Fue muy bueno Y que hayan tenido Después de tanta resiliencia Y hayan quedado Tantas finales Tanta burla nacional Es muy positivo Para ellos Pero Es Equipos como estos No son En views En bid En interacciones No se comparan A Táchira O sea Uno es Como un En un streaming Que está un poco Jugando De Carabó Con metropolitano Y son Ni la cuarta parte De lo que son De un partido De Táchira Contra Caracas O un partido De Táchira Solamente Entonces eso También no es Provechoso Para la liga Creo que Serían las plantillas Un poquito mejor Y tenerlas Más para que Los equipos Que están compitiendo Siempre puedan tener Regularidad Porque eso La terminaré a ellos Y estas copas Para mi La verdad No le veo Muchísimo sentido Al igual que Tampoco Los sentidos Un torneo Dos torneos Cortos Porque Además de que La liga Tampoco está enseguida Hace que pierdan Los procesos Estos como Los de Táchira Y no podemos Ver equipos Que hagan Esas progresiones De tantos partidos Invictos O cosas así Porque no tienen Tiempo de arrancar Porque seguramente Si a este Táchira Lo hubiesen agarrado O sea Al Táchira campeón Del año pasado Lo hubiesen agarrado Un torneo así Tal vez hubiésemos Hablado que el primer Semestre era medio De excepción Porque Táchira Empezó a arrancar Fue después del parón De O sea Con los últimos partidos Antes del parón Y después del parón Fue que empezó De gran forma A mostrar el nivel Que después se partió Contra la Guaira Que jugó perfecto Prácticamente Si bueno Esperamos que el Deportivo Táchira termine Por lo menos La Copa Venezuela Bien Anuncia incorporaciones Silva dijo Que había información Pero la subió tarde Entonces seguramente Mañana Y estén pendientes De las redes Porque vamos a estar Retuiteando Subiendo información De lo que esté pasando Con la Con la Copa Con la Copa Con la Copa Venezuela Sí Con el Deportivo Táchira Se viene La Copa América El torneo Más antiguo De selecciones Y pues se viene Desde el 20 de junio Con el partido Argentina-Canada Disfruten la emoción De la Copa América Con Fútbol XT LXT Y Son Abri Verde Así que Prepárense Disfruten Porque se viene El torneo De selecciones Más importante Y más antiguo Y la verdad Estamos dispuestos A darle la información A todos ustedes La Copa América Esos torneos Que uno Que uno espera Cada cuatro años Primera Porque va a ver Su selección En el caso De la selección Venezolana Casi no se ve En torneos internacionales Solo eliminatorias Y Copas América Y eso es lo bonito De uno disfrutar Su torneo Y de paso Un torneo Que año tras año Se va disfrutando O sea Cada torneo Y cada vez Va mostrando Mejor nivel La Copa América Nosotros Le vamos a llevar Las incidencias De Venezuela De Colombia Y de México Y los partidos relevantes Como la inauguración Como cruces Que se den interesantes En cuartos de final En adelante La gran final Así no sean Estos equipos Partido por el tercer puesto Le vamos a llevar La incidencia Vamos a hacer Capítulos De Sonamitsa Exclusivos De la Copa América Capítulos hablando Solamente de México Capítulos hablando Solamente de Venezuela Capítulos solamente Hablando de De Colombia Previas Bueno vamos a tener Mejor contenido Síganos en TikTok Ahora tenemos TikTok Como arroba LXT Para que disfruten Todo nuestro contenido LXT Para que disfruten Todo nuestro contenido Yo del Zambrano ¿Qué espera De la Copa América? ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Cómo se desarrolla El torneo? Mejor dicho ¿Cómo espera Que se desarrolle El torneo? Yo del Zambrano ¿Revelación? ¿Cuál va a ser La decepción? ¿Cuál ve El mejor jugador? ¿Cómo ve Y cómo se prepara Para la Copa América Joel? Bueno compañeros Tengo que decir Que a mí me gusta Mucho el torneo Un torneo De cuatro grupos Donde solo pasan dos Porque no hay Especulación Para el mejor tercero A veces el tercero Se mete de rebote Entonces La diferencia de goles Entonces van a jugar A matarse Porque solo pasan dos Eso por el primer lado Me hace recordar Las antiguas Eurocopas Que cuando El formato Era de 16 equipos También solo pasaban Dos veces Como la Eurocopa Y ahora Que tiene Tiene tres Pues no Bueno En el primer tiempo Veo a Argentina Y a Chile Pasando en la fase En la En la fase De grupos En el segundo tiempo En el segundo Grupo Pues veo a Venezuela Y tengo duda Entre Ecuador y México O sea Si fuera Un mundial Diría que Ecuador Pero como Ecuador en Copa América No sé Que él se transforme Y no le va bien Pues No sé México México pues Tampoco En Copa América Es que haga mucho Bueno Voy a dejar a Ecuador Y El tercer En el grupo C Veo a Uruguay Y Estados Unidos Para mí Uruguay Es la gran candidata Ya les digo Por qué Y en el grupo D Pues veo a Colombia Y Brasil Por qué veo a Uruguay Sobre Colombia Porque Creo que el tema De Colombia Va más allá Que en el momento De dar el gran salto Con las generaciones Que ha tenido No lo da Pasó en el 2014 No dio el golpe Pero la Messi No sacó a Brasil En los 90 Con esos equipazos Tampoco Avanzaba Entonces me parece Que Colombia Siempre Ha quedado en deuda En cambio Uruguay Pues bueno Ganó la Copa América En 2011 Tiene a Valverde Tiene a Suárez Tiene a Darwin Núñez Tiene a La Cruz O sea Y aparte Tiene a Marcelo Bielsa Entonces Y aparte La eliminatoria Se cargó a Argentina Con el invicto Allá en Buenos Aires Y se cargó a Brasil O sea Uruguay viene a ganarle A Brasil y Argentina Entonces me parece Que Uruguay Es el gran candidato Sin embargo Pues como es un torneo De un partido Que a veces La eliminatoria Se incide por un partido Pues no puede pasar Para mí Y la gran desensión Para mí puede ser Brasil No tiene nada que ver Estar Brasil Con Con Brasil De otra hora Solo tiene Vinicius Rodrigo Que no es poca cosa Obviamente Luego delantero El Real Madrid Pero Parece que No están bien acompañados Pero es que Solo Alisson Arquería Que pues Es el arquero De Liverpool Veo a otro jugador Bueno Gabriel de Larsen Por mucho Y sin embargo No te puedo decir Que he visto 200 partidos De carrera O sea Un jugador Normalito O sea Entonces me parece Que Brasil Va a ser la gran decepción En el hecho De que O sea Ante el primer Real Serie Va a mostrar Las costuras No creo Que se queden En fase de grupos Porque bueno Paraguay Costa Rica No y sería una catástrofe Brasil Que se queden En fase de grupos Yo verlo Eso sería Catastrófico No Ya pasó en 2016 Pero tangos Entraron a Neymar En Rio de Janeiro Y eso Por los Juegos Olímpicos De Rio de Janeiro Entonces no había Fuego con las figuras Pero es que Brasil Casimiro Fue lo único Que dejó Fue la convocatoria Que fuera Que pueda Pudiera ser titular Y que tenga nombre Pero el resto Brasil Esta Brasil Es muy diezma O sea Solo va a depender De Vinicius Rodrigo Y de Hendrik Que Para mí Hendrik puede ser La sorpresa Que puede salvar a Brasil Pero el resto Yo veo Brasil Mal Sin embargo Obviamente Todo el mundo va a decir Brasil es Brasil Pero es que Se ve O sea Se ve que Tú ves los videos De Tiene Cacar Ronaldinho Ronaldo Y el más flojo Tenía a Neymar Que él La temporada pasada El Mundial pasado Tenía a Neymar A Vinicius O sea Ya era diferente Casimiro Marquinhas Entonces Yo no sé Brasil Hay un Un vacío Nacional En Brasil Que Que ya veremos Y aparte Un técnico Un técnico Que la verdad Bueno está Dutando Y pues no sé Con qué va a salir Así que para mí Brasil va a ser la decepción Y Uruguay va a ser el campeón Y Venezuela Si gana el grupo Llega por lo menos A seis finales Esa es mi pronóstico Con Brasil Yo estoy de acuerdo Yo ve Te lo decía José Daniel Hace días Que yo no veo A Brasil Compitiendo en la Copa América Siento Tengo el pálpito De que Brasil Le va a ir mal En la Copa América No sé por qué Pero lo siento Y siento Que Brasil Va a ser un mal torneo Ahora A mí hay un discurso Dentro de la Federación Venezolana Que me preocupa Y es que La Copa América Es una pretemporada De las eliminatorias Que sí Que el objetivo de Batista Es ir al Mundial Sí Pero también hay que dar Buena cara en Copa América Porque últimamente Bueno Quitando la de La última de Brasil En pandemia Porque Venezuela jugó Con Selección Caracas En vez de De la Selección Nacional Por el COVID Venezuela ha hecho Papeles decentes En la Copa En las Copas Américas Y tiene que hacerlo Tiene que seguirlo haciendo Es un equipo que tiene Con qué Tiene jugadores en buen nivel Tiene Salomón Tiene Soteldo Tiene un Zabarino Que también está bien Tiene un Darwin Machista Un Ángel Herrera Que están haciendo Buenos torneos En sus equipos Y tiene con qué Venezuela para competir El torneo De la Copa América México Es una moneda al aire O sea uno no sabe Hoy México Puede perder El peor partido Goleado Y al día siguiente Puede salir Y comerse el mundo Entonces hablar De un México Dar un análisis Sensato Concreto De México Es muy muy difícil Por lo que les comentábamos Porque no hay forma De saber Cómo se va a desarrollar El juego de México Cómo va a jugar Qué va a pensar el Jimmy Si por fin Tendrá alternativas En partidos Solo lo sabe plantear De inicio Entonces es muy difícil Y yo él decía Algo muy importante Colombia Cuando llega de favorito Le va mal Y eso es lo que me asusta De Colombia Colombia cuando llega de favorito Le va mal Y entonces no sé Si para mí Colombia es candidata Por lo que ha mostrado Por el invicto Porque Todo está de cara Para que sea candidata Pero no quiero Que le pegue El mal de altura No quiero que le pegue Miedo escénico Quiero que Colombia Compita Y haga un buen torneo Así como Venezuela Es importantísimo Que ambos equipos Lo hagan Colombia Porque es la obligación Y tiene una generación Espectacular Carrascal Yacer El mismo Borré Que está delantero Camilo Que por fin Tiene la oportunidad James Rodríguez Que está en un buen nivel Cuando está con selección Sorprendiblemente El Lucho Díaz Que es la estrella Principal de esta Colombia Tienen la obligación De hacer un gran torneo Y es lo que tiene Que hacer Colombia No un gran torneo Es quedar en semifinales O tercer puesto Para Colombia La obligación De este torneo Es salir campeón Y menos de eso No es importante Colombia tiene la obligación De salir campeón En este torneo Y eso es lo que me preocupa Y pues nada Decepción Para mí Brasil Para mí Campeón Colombia Lo digo desde ya Para mí Va a ser campeón Colombia Y Jugador Vamos a Mojarnos Jugador importante Del torneo Luis Díaz Luis Díaz Va a ser el jugador Revelación del torneo Eso es lo que yo creo Para esta Copa América José Daniel ¿Cómo ve el torneo Más antiguo de selecciones? Bien Creo que va a ser Un torneo Bastante interesante Y pues Toca agarrar para casa Pero yo creo que Colombia va a quedar campeón La verdad La veo Muy por encima Solamente Uruguay Colombia Lo veo Con un funcionamiento Muy muy bueno Respecto al resto Veo que hay equipos Más hechos En cambio Los otros Con muy proyectos De equipos Ecuador Muy proyecto De equipo Brasil Prácticamente Es tres delanteros Y un Militado Le falta muchísimo En medio campo Bruno Guimaraes No da para tanto O sea Solamente Bruno No tiene acompañamiento Que sea El nivel de El jugador En el Newcastle Paquetá Está con otros problemas Creo que son más importantes Que el fútbol Porque posiblemente Dure dos Tres años sancionado Después del tema Las apuestas Que se supo En la Comisión De la Federación Inglesa Que tiene Prácticamente confirmado Que la temporada Que viene No va A poderla jugar Por el tema De que se hizo Sacar amarillas Para favorecer Pero a finales De marzo Si no me equivoco Entonces Si todo se basa En el buen rendimiento Tanto de McAllister Como de Julián Si ellos son capaces De mantener Un gran gran nivel Y poder suplir Esas bajas Y tomar el protagonismo Creo que Argentina Puede hacer algo Si no va a ser Una gran decepción Aunque lo de Brasil Si es bastante claro Porque la verdad No tiene una denomina Suficiente Y que está a la altura Lo que uno espera Bueno Que en el papel Uno espera Brasil Porque si uno se pone a ver Del 2010 para acá Han sido El mismo cuento Con Brasil No está Ronaldinho Y está Luis Fabiano Y Adriano Si pero atrás No hay nadie respaldado No que está Neymar Está este Pero falta Meocampo Falta una Laterales con buen nombre O siempre ha faltado eso Prácticamente desde el 2010 Brasil no tiene una selección De nivel élite Como el que estaba Acostumbrado anteriormente Y Respecto a Colombia Para mi James va a ser La figura del torneo Porque prácticamente Todo el juego de Colombia Pasa por James Y este rol de James No sé Creo que voy a vender Humísimo con esto Pero más parecido Al derrama Empezando de la base De la jugada Le ha venido muy bien A Lorenzo Y creo que Ese funcionamiento Va a hacer que James Sea de las figuras del torneo A pesar de que Aparte de los reflectores Y los goles Se los yo de Luis Díaz Porque es el que está Más cercano al área Pero es que lo veo Muy bien conmigo O sea Veo tanto a Colombia Como a Uruguay Con nivel muy muy alto Veo equipos de verdad Porque los demás Veo muchos proyectos Veo cosas a medias Veo casos como los de México Que Que es prácticamente Un equipo Con la mandíbula de cristal Que pueda ser Un partidazo Pero le dan un batacazo Y hasta ahí llega O puede tener Un mal partido Y ahí se cae Y no vuelve Por toda la presión Que tiene alrededor Entonces Para mí veo a Colombia Como favorito Uruguay también Lo veo muy bien Y como revelación Veo a Canadá Porque a pesar De que perdió Los partidos amistosos Que jugó La verdad Veo una serie Muy hecha Muy compacta Muy fuerte Y que sabe Lo que quiere jugar Además el arquero Que ahorita se me olvida El nombre Los dos arqueros Pero el que jugó Contra Países Bajos Me gustó muchísimo El rendimiento De ese arquero Que es un arquero De nivel muy muy élite Y seguramente En unos años Estoy jugando En un grande Europa Porque tiene muy muy buen nivel Y respecto al grupo Venezuela Es una moneda al aire Para mí Los cuatro pueden ser candidatos Ecuador por nombres Debería ser el primero En pasar Pero no hemos visto Al menos en el eliminatorio Un Ecuador Que esté O sea Que represente Los nombres que tiene Tanto como Pervis Como Kendri Páez Como Moisés No han hecho El torneo Al menos En la eliminatoria Sudamericana Que una espera El equipo ecuatoriano Por lo que se ha hecho Y por lo que ha hecho Independiente del Valle También a nivel A nivel De clubes En el caso de Jamaica Pues un equipo No tiene nada que perder Y es un equipo Que puede ser Absurdamente peligroso Sobre todo Para selecciones Como Venezuela Que vea que el equipo Está muy echado Que Jamaica Está muy echado Atrás Y empieza a adelantar Las líneas Y jugadores Tan rápidos Como de Córdoba Ritz O Miguel Antonio Le ganan la espalda A centrales Como Wilker Ángel O como Chancellor O como Jordan Que creo que son Lo opuesto a la velocidad Y estos jugadores Van a 2000 por hora Entonces en una jugada De esas puede agarrar Conseguir mal parada La defensa Que se adelante Y no sepa retroceder Tanto porque los jugadores De Venezuela Están acostumbrados A defender atrás Y ahí se Se perde una eliminatoria Porque es un equipo Muy muy imprescindible Y que prácticamente No tiene nada que perder Porque nadie tiene expectativas Respecto a Jamaica Respecto a Venezuela Me preocupa ese tema De que Lo quieren tomar Como una pretemporada Me gustaría que compitiera Y mostrar los calibres Que tiene Y mostrar si está hecha Para las cosas Fuertes Del Del cuadro internacional Y mostrar si Si está Lista para competir No solamente a nivel Sudamericano Sino para competir En el caso de que Pueda clasificar el mundial Me gustaría que Mostrara más calibre Y creo que tiene Los jugadores Porque Soteldo Ha tenido minutos Salomón está jugando Muy bien Machís viene también A pesar de que Su equipo Hizo una buena temporada Jangel creo que Está el mejor momento De su carrera Romo está jugando Muy bien Contreras para mí Debería estar tomado En cuenta Entonces debería Estar jugando titular Pero ese Grupo es muy Muy peligroso Ese grupo está Buenísimo Para las apuestas Porque prácticamente Cualquiera puede Meterse Y está en eso Está en saber Aprovechar esas Mínimas oportunidades Que tiene Y esos detalles Que a Venezuela Por ejemplo Le han faltado Tanto En el transcurso De su historia Si en la historia Hablando de los partidos Hablando de los partidos En general Y de los grupos Y pues En zona Univerde Hablando exclusivamente De Colombia En Locos Portachira Exclusivamente De Venezuela El Atlético Freya Cancha de Baloncesto De Centro De Centro Vida Somos Panhouse BGA Horneamos Con calor De hogar Primer aniversario Muchas gracias Por seguir acompañándonos Somos Panhouse Horneamos Con calor De hogar Y estamos También En nombre de Colón De maternidad Un lugar Para crecer Con piscina Cancha De voleibol Y natación Incluida En su pensum Ya están Las inscripciones Abiertas Para preescolar Primaria Bachillerato Educación Para adultos Somos Colegios De maternidad Un lugar Para crecer Joel José Danía Muchísimas Gracias Nos vemos En la próxima Entrega De Locos Portachira Podcast Agradecidos Por una vez Más Por ustedes Acompañarnos El día De hoy Y bueno Disfruten Disfrutemos De esa Copa América Pendiente De las redes Para lo que se venga Con el Deportivo Tachira Y con toda la información De la Copa American Fútbol XT Son Auri Verde Y Locos Portachira Chao Chao Los queremos mucho Feliz día Feliz tarde Feliz noche Para todos